Noticias al momento con Trini Rodríguez. Mire, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes estuvo de visita en Guadalajara y tocó el tema de la línea 3 del Tren Ligero, señaló que la mayoría de las obras serán para jaliscienses. El secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, señaló que la política de construcción de México permite que el 80% de los contratos de obra se den a empresas locales y las restantes se adjudican a otras que se adecúan a las necesidades de las obras que son más especializadas. Ejemplo de ello, la construcción de la línea 3 del Tren Ligero. Que hay una política en la Secretaría a nivel nacional precisamente para lograr una mayor participación de empresas locales. Aquí tenemos un ejemplo en el caso del Tren Ligero de Guadalajara, obra muy importante, que se conminó a las empresas participantes para que se asociaran con las empresas locales y la empresa ganadora de la primera etapa efectivamente está asociada con las empresas locales, con la Cámara Local de la Construcción y con empresas locales para este objetivo. En el marco de la Reunión Nacional de Comunicaciones y Transportes 2014, realizada en Expo Guadalajara, el funcionario federal resaltó que la reforma en telecomunicaciones recientemente aprobada por el Congreso de la Unión atraerá beneficios, como es la eliminación del cobro de larga distancia nacional, lo que generará un ahorro de 20 mil millones de pesos por año a los mexicanos. El derecho a exigir resarcimientos por fallas en el servicio, la posibilidad de consultar saldos de celulares sin costo en cualquier momento, la extensión de dos meses a un año, de dos meses a un año, la vigencia de los prepagos para que este prepago no me lo quiten y simple y sencillamente desaparezca, sino que tenga yo un año para poder ejercerlo. Por su parte, el gobernador del estado, Aristóteles Sandoval Díaz, pidió a las autoridades federales que eficienten los procesos de licitación para iniciar y finalizar las obras conforme a lo planeado y así generar más empleos, mayor inversión y puso como muestra la construcción de la línea 3 del tren ligero. De cumplimiento en las estimaciones, de cumplimiento en los contrarrecibos, de cumplimiento en la calidad, en los términos en los que se propone acabar una obra. Con imágenes de José Luis García, Cecilia Cerna, C7 Noticias. Mire, de marzo a julio, la Secretaría de Movilidad emitió 12 mil multas y detuvo a 400 camiones, resultado de los operativos implementados al transporte público, informa el titular Mauricio Gudiño y agregó que la dependencia continúa con el empadronamiento de unidades. Vamos alrededor de unos 800 o 900 camiones que se han venido registrando, concesiones, permisos y subrogaciones y en la medida que vaya avanzando el registro, tal y como la ley lo señala, iríamos avanzando en el esquema de las convocatorias. Explicó que el modelo ruta empresa lleva un avance del 20%. Jalisco, incluyente de este programa, entrega apoyos. Carlos Luévanos, ¿qué pasó? Muy buena tarde. Así es, ¿qué tal, Treni? ¿Cómo estás? Muy buena tarde para ti y para todo el auditorio. Comentarte que con una inversión de 20 millones de pesos, el gobierno de Jalisco entregó apoyos, tanto en especie como económicos, a 2.202 personas que padecen alguna discapacidad. Entre el equipo que se repartió, hubo desde sillas de ruedas, auxiliares auditivos, también bastones y dinero. El secretario de Desarrollo e Integración Social, Salvador Rizzo Castelo, explicó que a partir de este bimestre las personas recibirán una tarjeta electrónica donde recibirán 2.018 pesos cada dos meses para que de alguna manera las personas puedan utilizar este recurso y poder comprar sus medicamentos. En la información, el reporte hasta el momento, Treni, buena tarde. Muchísimas gracias, Carlos. Muy buena tarde. Y miren, Tlaquepaque adelantan el ciclo escolar. ¿Por qué? Porque se entregaron uniformes gratuitos. Este jueves, Tlaquepaque inició la entrega de uniformes escolares gratuitos para estudiantes de nivel básico, preescolar, primaria y secundaria. El acto simbólico se realizó en la secundaria número 43, en San Martín de las Flores. El alcalde, Alfredo Barba Mariscal, señaló que el programa estatal, Mochilas con los útiles, beneficiará a más de 100.000 estudiantes del municipio. La totalidad de los jóvenes de municipios de San Pedro, Tlaquepaque, que están en escuelas públicas, tendrán cubierto esa necesidad y los padres tendrán un ahorro en su economía en la materia de útiles y uniformes escolares. Son alrededor de 135.000 niños, donde estamos invirtiendo en útiles, en uniformes alrededor de 23 millones de pesos y en útiles 22 o 20 millones de pesos, que ahí vamos al 50% con el gobierno del Estado. El programa es factor para abatir la deserción escolar, hace ver al presidente municipal. Hay jóvenes o niños que sus padres no tienen la posibilidad de darles el uniforme y les da pena asistir a la escuela sin uniforme. Hoy hicimos un esfuerzo mayor para ayudar a esos padres de familia en su economía y que esos jóvenes tengan sus uniformes y sus útiles y no haya una deserción dentro del municipio. Barba Mariscal reconoció la falta de espacios educativos en el municipio. Señaló que en 2015 el Ayuntamiento y la Secretaría de Educación co-invertirán entre 20 y 24 millones de pesos para mejoramiento de infraestructura educativa y espera que durante su administración se construyan planteles escolares en Tateposco, Lomas del Tapatío y Villa Fontana. Con imágenes de Israel Carvajal, Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. La entrevista Cuauhtémoc Oregel, coordinador de alto rendimiento en el CODE Jalisco, está con nosotros esta tarde porque hay curso de verano. ¿Cómo está? Muy buena tarde. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. A ver, ¿qué nos tienen para todos los chicos? Que ya el día de hoy es su último día de clases, si no es que unos ya se adelantaron. Así es. Queremos hacer una invitación a toda la sociedad de que se incorpore a nuestros cursos de verano en el CODE Jalisco, los cuales se realizarán durante todo el periodo vacacional, consta de tres semanas, del 21 de julio hasta el día 8 de agosto, en los diferentes polideportivos que tenemos. CODE Alcalde, que está ubicado ahí en la normal, la Unidad Deportiva Revolución, la López Mateos, el Metropolitano donde está la alberca panamericana. Paradero, CODE Paradero también participa. Así es, está en CODE Tlaquepaque. Correcto. ¿Y dónde pueden las personas preguntar, sobre todo, si tengo tantos años, de qué edad a qué edad, qué tengo que llevar, alguna identificación, qué tienen que hacer? Mira, las edades están de 4 hasta 14 años de edad. Pueden informarse a través de nuestra página del CODE, www.codejalisco.gov.mx, o llamando también a los teléfonos del CODE que aparecen en la página de Internet, al 30-30-9100, o en su defecto en cada polideportivo, a la gerencia general, que les puedan dar todos los informes y ya pueden hacer las inscripciones a partir de este momento. 30-30-9100, y la pregunta es, ¿cuánto me va a ajustar? Hay diferentes costos dependiendo cada polideportivo. Lo que sucede, que cada polideportivo tiene características diferentes. Por ejemplo, donde tenemos el CODE Metropolitano, que es donde está la alberca panamericana, se presta, es muy amplio, tiene diferentes actividades, desde campismo, recreación, actividades al aire libre, cosa que alcalde en la normal no las tiene, porque debido al espacio es más tirándole hacia lo deportivo. O sea, los precios entre 600 pesos y hasta 1.200 pesos, dependiendo de las actividades multidisciplinarias. Las tres semanas, por ejemplo. El precio que nos está dando es de las tres semanas. Así es, y es de los más económicos que tenemos en todo Guadalajara. Y las instalaciones que están, por ejemplo, en Metropolitano, hay que resaltar, son de primer mundo. La alberca se acaba de remodelar, tiene dos albercas. Una de ellas está nuevecita. Así es. En perfectas condiciones, ¿no? Sí, así es. ¿Qué actividades pueden tomar los chicos? Mira, por ejemplo, vamos a tener desde fútbol, básquetbol, frontenis, gimnasia, handball, natación, capoeira, judo, karate, clases de nutrición, natación, tiro deportivo, voleibol, frontón, fútbol 7, hockey sobre pasto, capoeira, etcétera. Son badminton también. O sea, son muchísimas actividades. Tienen, aparte de esto, el Festival Deportivo Panamericano. ¿Qué es? ¿De qué se trata? Mira, se va a hacer este año, se va a hacer el Festival Deportivo Panamericano ubicado en 11 sedes del país. Aquí en Guadalajara se van a realizar cuatro disciplinas deportivas, las cuales son la gimnasia artística, que va a estar del 17 al 19 de julio en el Complejo Panamericano de Gimnasia, que está ubicado en la Unidad Deportiva López Mateos, en Lázaro Cárdenas y Colón, en esa unidad deportiva, donde fueron los Juegos Panamericanos de este deporte. La gimnasia rítmica también, del 25 al 27 de julio y la gimnasia de trampolín, el 26 y 27 de julio. Y el día del 2 al 8 de agosto tendremos la disciplina de racquetbol en la Unidad Deportiva Revolución, ahí en Pablo Neruda, en la Colonia Providencia. Esta disciplina también cabe mencionar que va a ser muy buena y va a tener un nivel deportivo muy grande, porque va a ser clasificatoria para los próximos Juegos Panamericanos de Toronto, el próximo año 2015. Y vienen en las cuatro disciplinas todos los participantes de América. Pues ahí está la información. Si usted quiere saber más, sobre todo horarios, etcétera, lugares donde se van a llevar a cabo, entonces hay que entrar a la página del CODE, ahí viene toda la información. No se preocupe por aprenderse, el www.ustedpíquela y code y inmediatamente va a salir su página. Muchísimas gracias. Gracias. Por estar con nosotros e invitarnos y que tengan mucho éxito. Gracias por la invitación y gracias a todos. Así es, es tiempo de la cultura. La cultura en breves. En el Mundial de Fútbol México 70, Iván y Fael, dos entrañables amigos brasileños, decidieron emprender un viaje de 21 días en un Volkswagen 62 de Sao Paulo a Guadalajara. Fue tan grata la hospitalidad y experiencia vivida que después de 11 mundiales y 44 años, decidieron repetir el viaje. C7 Jalisco, en coproducción con TV UNAM, a través del documental de 52 minutos, compartirán viaje, comentó la productora Adriana Rosique. Ellos dijeron, ¿por qué no volvemos a hacer el viaje con el mismo bocho y regresamos a Guadalajara y buscamos a la gente que en aquel momento nos hizo sentir tan felices y nos dio un lugar como nadie nos ha dado en el mundo? El documental Hijos de la Ruta se transmitirá el viernes 11 de julio a las 22.30 horas, el sábado a las 22 y el domingo a las 20.30 horas a través de la multiplataforma de C7. Con la meta de reunir 300 mil pesos, la décima muestra internacional de ballet clásico y contemporáneo ofrecerá una función a beneficio de los hospitales civiles de Guadalajara. El director del OPD, Héctor Raúl Pérez Gómez, informó que el objetivo es que haya un comedor asistencial en cada unidad hospitalaria. La pretensión es que no solamente sean mesas y sillas para que cómodamente los familiares lleguen, se sienten y reciban los alimentos, sino que además quien lleva los alimentos tenga un espacio donde calentar o incluso donde mantener en refrigeración mientras se hace la distribución de los mismos. La organizadora de la muestra de ballet, Doris Topete, señaló que participarán 150 bailarines en escena. Habrá obras de repertorio, de repertorio tradicional y también contemporáneas. Los países que nos visitan, entre algunos, son Cuba, Chile, República Dominicana, Rusia, Estados Unidos y desde luego México. La función será el jueves 17 de julio a las 20.30 horas en el Teatro de Goyado, boletos en las taquillas del recinto. Con el fin de crear promotores culturales barriales, el Instituto de Cultura de Zapopan crea el programa Mi Barrio, Mi Cultura. Por medio de talleres gestores de larga trayectoria, darán los conocimientos y herramientas para la realización de actividades culturales. En la presentación del grupo de alumnos y mentores, estuvieron presentes los directores de Cultura de Zapopan y Guadalajara, Gabriela Serrano y Ricardo Duarte. Este último participa como mentor. Creemos que hay una cantidad de talento en, bueno vamos a hablar del municipio de Zapopan, pero realmente es en toda la ciudad. Una cantidad de promotores culturales haciendo por su lado cosas chiquitas, cosas grandotas, con grandes esfuerzos, con pequeños esfuerzos. Al término de los tres meses de formación con nuevos gestores comunitarios, tendrán la oportunidad de trabajar de forma conjunta con el Instituto de Cultura de Zapopan. Una veintena de artesanos de diferentes municipios del estado fueron los ganadores del programa de estímulos de innovación y diseño artesanal que organiza el Instituto de la Artesanía Jaliciense en coordinación con la Secretaría de Desarrollo del Estado. Se recibieron 105 piezas y los montos para los ganadores fueron de 10 mil, 5 mil y 3 mil pesos, mientras que las menciones sonoríficas de 2 mil 200 pesos. Acudió Juan Pablo Ramírez, director de desarrollo artesanal del Instituto de la Artesanía Jaliciense. Con el sonido puertorriqueño del jazz se realizará el concierto de Miguel Zenón el sábado 12 de julio a las 20.30 horas en el Teatro de Goyado. Zenón ha compartido el escenario con músicos como Charlie Hadden, Dominguez Big Band y Bobby Hutcherson. El programa Ecos, Música para el Desarrollo Comunitario de la Secretaría de Cultura de Jalisco concluyó tras ocho meses de trabajo. Los alumnos que integran las orquestas formadas a través de este programa presentarán una serie de conciertos en sus comunidades de origen en el que muestran lo aprendido. Este viernes, 11 de julio, concluye la actividad con la presentación de los alumnos de la comunidad de San Andrés Cuamiata en el municipio de Mesquitic. Últimos días de la exposición de un patio a otro laberinto del artista Daniel Buren en el Instituto Cultural Cabañas. Los horarios de visita son de 10 a 6 de la tarde hasta el 13 de julio. Bueno, vámonos a la pausa. Es breve, ya que regresemos le platicaremos sobre el programa que prepara la Secretaría de Salud para evitar la obesidad infantil. La entrevista. Bueno, Roberto Guzmán vino a quitarme literal la chamba. Roberto, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Muy buena tarde, Trini. La verdad, muy contento de estar acá con ustedes y por supuesto que nos den este espacio acá en C7 Jalisco para platicar de un tema muy interesante precisamente para reactivarlos físicamente, reactivarlos emocionalmente y que apoyen. A ver, este es el fin de semana y es que a todos los que nos están escuchando y quieran asistir se van a tener que poner a bailar zumba. Así es, los vamos a poner a bailar zumba, Trini, te vamos a poner a bailar zumba si es que tú accedes a esta invitación y por supuesto todos los televidentes, los radioescuchas, los cibernautas de C7 Jalisco. Es un evento a beneficio, un evento que se llama Un Paso por un Zapato. ¿De qué se trata Un Paso por un Zapato? Un Paso por un Zapato nació de la idea del voluntariado de Jalisco en apoyar a nuestros niños del Consejo Estatal de Familia precisamente con zapatos y tenis. Ok. ¿De qué se trata o cómo será la dinámica? Muy fácil, Parque Metropolitano de Guadalajara, 13 de julio, 9 de la mañana, Plazoleta Roja, se va a dar una activación física a partir de las 9 de la mañana hasta las 11, 11 y media de la mañana en una masterclase de zumba en donde va a poder ir la prima, el primo, el vecino, la mamá, el papá, los hijos y contribuir. ¿Cómo voy a contribuir yo con los niños del Consejo Estatal de Familia? Habrá una urna membretada con el logo del voluntariado DIF Jalisco en donde, es importante mencionar, esta clase es gratuita pero tiene una aportación voluntaria. Tú vas a poder dar desde un peso, 5, 10, 15, 20 pesos, lo que tú desees, lo que tú traigas en la bolsa de tu pantalón o de tu pants deportivo y por supuesto al final, al concluir esta masterclase de zumba vamos a hacer el conteo para que la gente vea que es transparente y por supuesto que sepa cuánto se recaudó aparte de que lo vamos a publicar en las redes sociales y en páginas oficiales del gobierno del estado de Jalisco. ¿Cuáles son las condicionantes entonces para poder bailar y para poder ayudar a esos chiquitos? Tener actitud, tener por supuesto esa veña de contribución, de ayudar a quien lo necesita, divertirse, ir con la familia y relajarte. Yo creo que parte del trabajo importante del voluntariado de Jalisco es eso, Trini, que la gente sepa que existe un voluntariado que es su voluntariado, que se acerquen al voluntariado de Jalisco. Es el primer evento, fíjate, que lo hacemos en una plaza pública precisamente para posicionar el voluntariado porque es importante para nosotros crear estas redes, estas redes de ayuda, definitivamente a veces nosotros estamos muy inmersos en nuestros problemas y no nos damos cuenta de la problemática que existe fuera, perdón, pero tenemos que ayudar, tenemos que sumar, contribuir y qué mejor que hacerlo con una actividad física que nos va a ayudar a nosotros y aparte vas a ir a esa urna del voluntariado en color rosa y vas a donar. Así es y vamos a saber en ese momento cuánto fue y obviamente te invitamos posteriormente a que nos digas cuántos zapatos y cuántos tenés. Por supuesto, eso nosotros lo vamos dependiendo de la cantidad que saquemos vamos a hacer digamos la compra en especie para entregarlo a estos niños y también decirle a la gente porque de repente somos un poco incrédulos a lo que se está haciendo que se acerque y que se dé cuenta que se entrega lo que ellos mismos están haciendo. Ahora sí que vale la pena mencionar que el voluntariado eres tú es la gente que ahorita está sentada en su casa en su negocio en lo que esté haciendo que son ustedes los que mueven toda esta maquinaria del voluntariado para ayudar a quienes lo necesitan. Muchísimas gracias Roberto por la invitación y ojalá y nos veamos el próximo domingo y lo que yo decía es que me venía a quitar la chava. Ahí te espero Trini. Muchas gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos a cambiar de información vamos a comentarle que el Congreso ya definió quiénes son los magistrados. El Congreso de Jalisco designó a Armando Ramírez Rizo y Ricardo Suro Esteves como magistrados en el Supremo Tribunal de Justicia para desempeñar un periodo de siete años. Los diputados eligieron de una lista de 58 aspirantes que cumplieron con los requisitos estipulados en la ley. Además de que estudiaron su trayectoria académica y profesional se realizó una entrevista opcional con los candidatos. En sesión extraordinaria los diputados votaron por medio de célula que depositaban en una urna que iba acercándoles el secretario general Marco Antonio Daza. El resultado para definir a ambos magistrados fue de 28 votos a favor y 8 abstenciones y tomaron protesta en el recinto legislativo. Ambos magistrados Suro Esteves y Ramírez Rizo aseguraron que no pertenecen a ningún partido político y consideraron que el debate que los legisladores realizaron antes de su nombramiento es una señal de democracia y pluralidad en el poder legislativo. No da gusto que a fin de cuentas al término de un proceso algo retardado si se nos haya concedido el honor de ser nombrados magistrados del Supremo Tribunal. Los retos pues obviamente ya una vez que lleguemos. Es un compromiso para mí con la sociedad y con el propio Poder Judicial. Ramírez Rizo y Suro Esteves sustituyeron a Bonifacio Padilla y Alfredo González quienes se jubilaron por llegar a los 70 años de edad. Con imágenes de Abraham Ceseña información de Julio Ríos C7 Noticias. Y hay más actividad en el Congreso. Julio, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Muy buenas tardes, Trini, pues te saludo. Pues más bien, no tanto en el Congreso sino más bien estuvimos hoy en la mañana en una presentación del proyecto del Tren Ligero en la Biblioteca Pública Juan José Arreola en la cual estuvo el Secretario de Movilidad Maricio Jodiño así como el director del Tren Ligero Rodolfo Guadalajara y ellos señalaban que pues no todos los casos de estaciones elevadas implican una pérdida de plusvalía sino que al contrario hay varios ejemplos a nivel mundial como en Medellín en los que estas obras elevadas son generadoras de plusvalía dependiendo puede haber proyecto integral que rescate toda la huella urbana sobre todo en estas estaciones también te comento ya en otro tema diferente que tiene que ver con política pues resulta que Guillermo Martínez Mora y Víctor Sánchez Orozco pues ya los notificaron de su proceso de expulsión para que comparezcan el próximo 24 de julio para que ahí presenten las pruebas y se les va a determinar si salen o no del Partido de Acción Nacional esos son los reportes del día de hoy muy bien muchísimas gracias Julio por la información hasta luego hasta luego y mire déjame informarle que la Secretaría de Salud ha listado un programa para evitar la obesidad infantil para el nuevo ciclo escolar 2014-2015 la Secretaría de Salud Jalisco en coordinación con la Secretaría de Educación la Secretaría de Desarrollo e Integración Social así como con el CODE arrancarán un ambicioso programa para disminuir la obesidad infantil que llevará por nombre niños rumbo al bienestar el Secretario de Salud en la entidad Jaime Agustín González Álvarez adelantó que a diferencia de otros programas por reducir los índices de obesidad trabajarán de lleno la vigilancia en las cooperativas escolares aumentarán las horas de actividad física en los niños así como capacitarán a los padres de familia en la alimentación de sus hijos vamos a estar al pendiente de medirlos de pesarlos de tener un historial para ver si tienen algún antecedente personal importante como pudieran ser alergias o algún otro tipo de enfermedades y luego vamos a estar en contacto directo con sus directivos para que los niños hagan ejercicio de una manera ordenada de una manera formal no los 10 minutos que no les servían más que de calentamiento sino que ahora se les va a dar asesoría por parte de instructores profesionales que estarán al pendiente de ellos Madres de familia ven con buenos ojos este nuevo proyecto sin embargo consideran que también desde casa se debe fomentar en los niños los buenos hábitos alimenticios Verónica Zamora y Francisca Correa coinciden en que mandan lonche a sus hijos pero que en ocasiones es inevitable que compren comida chatarra pues siempre les digo que no compren este churritos dulces y eso y este compran que venden papitas de esas cocidas o a veces sí a veces compran este churritos a la salida o eso pero por más que procura uno que no lo hagan sí así lo hacen les encanta yo le digo que es mejor que procure comer cosas naturales cuando le mando dinero que compren ella dice que compren ají cama pepino o sea cosas naturales porque es por su bien para su nutrición y porque pues principalmente pues es la base de todo el día el desayuno y el lunch a la a la hora de recreo el 18 de agosto comenzarán las acciones para disminuir los índices de niños con sobrepeso y con ello prevenirles enfermedades futuras como hipertensión y diabetes infantil con imágenes de Ariadna Quesada e información de Luyanis Salazar C7 Noticias Noticias al Momento con Trini Rodríguez y esa noticia al momento la tiene Luyanis Salazar muy buena tarde Luyanis ¿qué tal Trini? muy buena tarde Vitorio pues la Secretaría de Salud ya está completamente lista para esto ya es para sus bañitas y bueno pues te comento que ya realizaron un muestro de las principales playas como Yelapa Quinixto y Las Ánimas pues no se encuentra ningún rastro de algún pues bacteria que pudiera ocasionar alguna enfermedad en los bañistas está 100% limpia en las playas así es que pueden estar con la entera confianza de que las playas pues las pueden visitar ok entonces excelentes condiciones de las playas de Jalisco dice la Secretaría de Salud así es excelente no hay como en otras ocasiones este problema de la marea roja que pues principalmente afectaba a moluscos no se ha encontrado en los muestreos que ya realizaron Trini así es que pueden tener la confianza de que pueden visitar las playas muy bien y en Zapopan ¿qué pasa en Zapopan Luyani? pues como ya lo comentábamos en otras ocasiones hizo un plan de reforestación masiva en esta ocasión este día se intervino el bosque el centinela con 500 ejemplares participaron primarias pues para concientizar a los niños sobre el cuidado de los árboles y al cuidado de estos estarán los guardabosques pues resguardando que estos árboles pues se desarrollen y crezcan y pues el temporal de lluvia les va a favorecer para que sobrevivan estos ejemplares Trini Luyani muchísimas gracias buena tarde muy buena tarde mira también en Zapopan inician obras en aviación a más tardar en dos semanas podrían comenzar las obras de ampliación de avenida aviación en el tramo que comprende la calle 5 de mayo a la altura del fraccionamiento solares hasta avenida vallarta el presidente municipal de Zapopan Héctor Robles dijo que el proyecto contempla la construcción de seis carriles con concreto hidráulico además de una ciclovía es una obra que llevará a avenida aviación hasta avenida vallarta la ampliará a seis carriles con concreto hidráulico y bueno consolidará también una ciclovía y habrá señal ética alumbrado y todo lo que conlleva esta obra estamos ya casi listos están ya anunciados los ganadores de la licitación son tres tramos como se licitó y lo único que nos estaba deteniendo es justamente algunas pequeñas negociaciones siempre salen particulares que se dicen dueños o que nos acreditan la propiedad quienes aplauden y agradecen estas obras son los habitantes y trabajadores de la zona que a diario sufren los embotellamientos viales tal y como lo señalan Gabriel Arce Antonio Rodríguez y Miguel Pamplona muy bueno gracias a Dios porque nosotros vivimos en Solares y es una molestia pasé por esta calle porque solo hicieron la mitad de la calle excelente nosotros que trabajamos por aquí es un desastre ve los pisos ve como está pasan camiones trailers es un verdadero ya lo van a ampliar genial genial muchísimas gracias no va a estar muy bien ya menos tráfico tardamos muchísimo ahora si te fijas ya está lleno otra vez nada más que están haciendo aquí delante también duró mucho tiempo que no arreglaron y sigue ocasionando mucho caos vial el alcalde señaló que el arranque de la obra estaba retrasada debido a las negociaciones que lleva a cabo sindicatura con los ejidatarios de San Juan de Ocotán además adelantó que el SIAPA aprovechará que se abrirá la avenida para instalar los colectores que hacen falta en la zona la obra de ampliación costará 40 millones de pesos y ya se dio el fallo a las empresas ganadoras de la licitación que trabajarán en el proyecto en los tres tramos con imágenes de Ariadna Quesada Luyaní Salazar C7 Noticias Llegó el momento de conocer a quién será el equipo que obtendrá la copa este 2014 los contendientes Argentina y Alemania la historia entre estas dos selecciones es vasta Argentina tiene una ventaja de un partido en el historial ante Alemania ya que registra 7 victorias 6 derrotas y 4 empates en 17 encuentros disputados en los mundiales se enfrentaron en 5 ocasiones con 3 victorias para Alemania una para Argentina y un empate el primer duelo de la historia entre ambos fue en la fase de grupos del mundial de Suecia 1958 cuando Alemania ganó por 3 a 1 y el segundo en Inglaterra 1966 también en la ronda inicial donde hubo empate dos finales mundialistas han enfrentado estas selecciones la primera en 1986 en la que el triunfo fue para Argentina la segunda en 1990 en la que la selección alemana resultó ganadora este domingo nuevamente se enfrentarán en un partido al que Alemania llega como el gran favorito un desempate que promete ser histórico Georgina Flores Venegas C7 Deportes el gobernador de Jalisco Aristóteles Sandoval durante un convivio con los atletas jaliscienses ganadores de la Olimpiada Nacional 2014 reconoció su desempeño al colocarse en el primer lugar a nivel nacional en el medallero al obtener 1.038 preseas y de estas 372 de oro asimismo el mandatario estatal anunció la creación de un nuevo centro de alto rendimiento para los deportistas de Jalisco estamos ya gestionando y al presidente de la república Enrique Peña Nieto el día que se tomó la foto con ustedes le pedimos que nos apoye con un nuevo centro de alto rendimiento a lo cual ya amplió nos pidió el proyecto muy pronto se los vamos a llevar para seguirles generando mejores condiciones a todas y a todos ustedes Sobre este centro dio a conocer más detalles el director del CODE André Marx De una clínica de centro de rehabilitación de un gimnasio de un comedor de una escuela primaria, secundaria y preparatoria estamos hablando también de una casa del deportista de un auditorio de áreas comunes es un complejo bastante grande Dijo que dicho espacio podría construirse en el polideportivo paradero Tlaquepaque o en el polideportivo Revolución Guadalajara con imágenes de José Luis Montes María de Jesús Quesada C7 Deportes El técnico argentino Ricardo Lavolpe sorprendió a la directiva del Guadalajara con una demanda laboral por incumplimiento de contrato cuando dirigía al equipo tapatío la cual ronda los 10 millones de pesos lo que reclama el bigotón son salarios caídos más los intereses que se hayan generado a la fecha la parte proporcional del aguinaldo prima vacacional primas pactadas en el contrato reparto de utilidades cuotas obrero patronales así como ser reinstalado en el banquillo de los rojiblancos Jorge Vergara y Juan Manuel Herrero tendrán que presentarse a comparecer el próximo 15 de agosto para dar respuesta a esta demanda interpuesta por el estratega sudamericano por su parte Vergara Madrigal señaló no saber de esta situación y que se enteró mediante los medios informativos pues hasta el momento no ha sido notificado de manera legal por las autoridades C7 Deportes Nos vamos muchísimas gracias por habernos acompañado buen fin de semana nos vemos el lunes Chau Chau